Pasemos de los productos a los servicios, y antes de que te decidas por un paquete triple play, ve lo siguiente. Hoy los paquetes de televisión, teléfono e internet, conocidos como triple play, están por todos lados. Sin embargo, los proveedores en su intención de vender más, es común que en su publicidad usen frases como los más rápidos, los más confiables. Esto es un engaño. También llegan a usar leyendas como Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, lo que termina por confundir al consumidor sobre el precio ofrecido en relación al precio contratado. Y es que a veces te puedes encontrar con promociones verdaderamente irresistibles, pero que pueden resultar un completo engaño. Por eso, antes de contratar un paquete triple play, cuida que su publicidad tenga el precio total a pagar, lo que incluye el paquete por el precio ofrecido, la calidad del servicio. Checa los requisitos de contratación. En caso de que haya promociones, revisa las restricciones y su vigencia. En cuanto a telefonía, debes checar el número de llamadas incluidas, tarifas, costos de llamadas internacionales y de los servicios adicionales. Algo muy importante es revisar las condiciones del contrato, los costos de instalación, al igual que los procedimientos para la cancelación. Y si detectas publicidad engañosa sobre los paquetes triple play, uno, denúncialo ante Profeco para iniciar un procedimiento y, en su caso, imponer sanciones, con lo que se evitará que otros consumidores sean engañados. Y dos, si ya contrataste un servicio y el proveedor no cumple con lo ofrecido, presenta tu queja. Hazlo en Concilianet, nuestro sitio de conciliación en línea. Y Profeco citará al proveedor para solucionar tu inconformidad. Llámanos, mándanos un mail, entra a nuestras redes, actúa, para que juntos podamos defender los derechos de los consumidores. Profeco, cada vez más cerca de ti.